¿Qué onda mi gente? Bienvenidos a Android VK. El día de hoy tenemos review y análisis de esta laptop que es la Honor Magibook 14. Esta poderosísima laptop que tengo aquí la he estado probando durante las últimas dos semanas como equipo personal y debo decir que la experiencia está buenarda, está muy buena la experiencia. Y bueno, te voy a comentar los mejores detalles que tiene y lo peor que considero sobre ella. Así que nada más, quédate porque ya comenzamos en Android VK. Bien, la Honor Magibook tiene un diseño bastante similar a lo que vemos hoy en día en computadoras, en laptops, pero me parece que está súper linda. Es un diseño totalmente delgado, tú lo puedes ver por aquí, que es delgadísima. Y además de esto, mira, con una sola mano lo levanto. ¿Por qué? Porque pesa tan solo 1,300 kg. Con ese peso lo podemos mover fácilmente con una sola mano, podemos cambiar la posición y no incomoda para transportarla. Así que creo que hay que hablar esto en el diseño. Ahora bien, hablando también del diseño, me gusta su fabricación, ya que está fabricada prácticamente todo esto es como aluminio, aluminio pulido. Y en la parte de abajo aquí tiene como esto que es como de goma y obviamente aluminio nuevamente. Debo decir que el aluminio al tacto se siente bien, se siente fácil, pero Honda creo que se resbala bastante y las huellas no quedan tan marcadas como si quedan en el plástico. Entonces en ese sentido creo que está bien. En cuanto al interior del portátil podemos ver que tiene un diseño bastante continuista con lo que son los notebooks. Y bueno, tiene un teclado negrito, un botón de encendido que a la vez es un lector de huella y un trackpad o touchpad como quieran llamarlo para poder manejar el mouse en la pantalla. Su pantalla es de 14 pulgadas. Esta pantalla es fenomenal. Es en resolución Full HD con 60 Hz de pantalla, totalmente normal. Y bueno, este es el punto que más me ha gustado de este notebook ya que su pantalla es sumamente hermosa y además de eso no tiene bordes. Esto es fenomenal porque no tiene bordes. Entonces con esos bordes como que aprovecha mucho más el panel, los programas se ven bien, el programa de edición de video se ve maravilloso. Y bueno, en comparación con mi notebook que yo tengo, mi notebook tiene así unos marcos, pero creo que la pantalla en ese sentido está bastante bien. Aunque debo decir que no es un panel que digamos que los colores se vean tan tan saturados como se vería en, qué sé yo, en una pantalla profesional o en un monitor por ejemplo. Pero sí que se ve bien, se ve bien. La verdad es que reflecta bastante la luz. Por ejemplo, de allá viene mucha luz, entonces se ve como esa marquita si es que lo estamos viendo desde un lateral. Ahora bien, en cuanto a rendimiento, bueno, eso va a depender bastante de la versión que escojas o que haya en tu país. Porque por ejemplo, aquí en Chile, la Honor Magibook 14 se encuentra en versión Intel. ¿Qué significa esto? Que en su interior tiene un procesador de Intel, puede ser que en tu país llegue uno con procesador AMD Ryzen o como sea. En este caso es un Intel Core i5 de onceava generación, si no me equivoco, es el modelo 11356, el cual tiene un desempeño bastante decente para este tipo de laptops que son bastante pequeñitas. Entonces, debo decir que la experiencia está súper buena para trabajar. Por ejemplo, programas sencillos como los de Office, de Microsoft, PowerPoint, Word, Excel, lo que sea, lo va a manejar sin ningún tipo de problema. A este rendimiento le acompañan 8 GB de memoria RAM DDR4 y también 512 GB de almacenamiento de estado SSD. Entonces, con eso creo que va súper bien. De hecho, tú cuando inicias la laptop, se enciende, en un momento se enciende rapidísimo. Entonces, eso es gracias al SSD y también al procesador. En cuanto a videojuegos, siento que no está enfocada para eso, porque obviamente sí puedes jugar videojuegos. De hecho, yo siempre instalo mis videojuegos favoritos y los juego un ratito, pero no me da el rendimiento que me daría, por ejemplo, una computadora de escritorio o un laptop personalizado para videojuegos. Siento que por ahí no va el enfoque, que simplemente para trabajos, para estudios y juegos livianos va a funcionar bien. Si te pones a, qué sé yo, querer instalarle videojuegos pesados, sí los va a correr, pero no de la manera en la que esperas. Bien, gente, este portátil tiene batería de celdas de 56 watts. Eso no sé cuánto es en miliamperios hora, pero lo que sí sé es que le dura a la batería unas 4 o 5 horas mientras está desconectado. Obviamente con trabajos normales. Yo lo estuve utilizando para utilizar Microsoft Word y Google Chrome y más o menos eso fue lo que me duró la batería. Entonces, lo que sí sé es que trae un cargador de 65 watts de potencia. El cargador es buenardo, es súper rápido, es súper eficiente y en más o menos una hora 20 logra cargar de 0% a 100%. En unos 40 minutos tienes el 50% de la batería. Pero bueno, lo que sí me di cuenta es que, por ejemplo, al dejarlo conectado, toda esta parte de acá, esta parte se satura de calor. Hay mucho, pero mucho calor. Entonces, ni hablar del cargador. El cargador también está conectado a la corriente y genera un calor muy grande. Y es que también eso es obvio porque es un cargador de buena potencia y, bueno, esa potencia se está transformando aquí adentro y está recibiendo ese calor. Entonces, más o menos las temperaturas, aquí logra juntar 40 grados de temperatura cuando se está cargando y la temperatura del cargador debe ser de unos 90 grados o algo así porque ni siquiera el medidor me marca bien cuánta temperatura tiene. En fin, familia, este es mi review y análisis del Honor Magibook 14. Te tengo que comentar que acá en Chile, por lo menos yo, no lo he encontrado. No sé dónde lo venden ni tampoco sé mucho menos el precio, pero conociendo un poco los modelos de notebook que hay aquí en Chile por estas características, tal vez tenga un precio entre 400.000 y 900.000. Por ahí van los precios de estos tipos de laptop con el tipo de procesador, el tipo de memoria RAM y el tipo de almacenamiento. Y bueno, yo espero que este video te haya gustado, te haya gustado su funcionamiento y ya te digo, lo mejor que tiene es su comodidad, su rendimiento en aplicaciones y su batería. Así que nada más, espero que este video te haya gustado, te haya informado y te mando un abrazo, cuídate, chao y nos vemos. Chau!